Y el Partido Popular sigue anunciando los cambios en su estructura directiva. Miguel Tellado será el nuevo portavoz en el Congreso. Hasta el momento ocupaba el cargo de vicesecretario de Organización del Partido, un puesto que pasa ahora a manos de Carmen Fúnez. Estos cambios se conocen después de que hiciesen público que Cuca Amarra continúa como secretaria general del Partido. Y Juan Espada será el nuevo portavoz socialista en el Senado. Es senador por designación autonómica desde hace año y medio y es secretario general de los socialistas andaluces. Con el arranque de la legislatura, la dirección socialista ha ratificado a Pachi López como portavoz en el Congreso.